Ay, perdón Me preocupa la viejita ¿No creen que mejor es que la llevemos a un psicólogo? Bueno, sí, con todo lo que ha cargado ella solita Definitivamente necesita un psicólogo No, me opongo rotundamente ¿Por qué? Nuestra meta en este momento es reclamar nuestra parte de la herencia de papá Ya, con eso le pagamos a un psicólogo Mejor, le compramos una casa con piscina ¡Lo mismo! ¡Ah, qué año! ¿Y cómo vas a hacer eso? Trabajando, no, pues corcha Oye, ¿qué tienes mocoso? ¿Qué tienes? Ya, chicos, ya, ya, ya Ay, por favor Chicos, necesitamos conseguir un abogado Luego pagar las pruebas de ADN Y así demostrar que Emilio Concha es nuestro progenitor ¿Estamos claros con eso? ¿Tú no deberías estar en el colegio? No, renuncié ¿Qué? ¿Y cómo deberías estar en el trabajo? No, renunció Oye, ya, pero no le vayas a decir a tu mamá ya Porque ahí sí, de frente la encerramos en el manicomio y la canción ¿Renunciaste? ¿Quién? Ay, ¿cómo que quién? ¿Tú, pues? ¿Quién más? ¿A dónde? ¿Cómo que a dónde? A tu trabajo, pues, ¿a dónde más? Ya, ya, mira, mira La verdad es que atender mesa no es lo mío Ahora me tengo que preocupar en lo que realmente sí me interesa Porque yo soy Walter Concha Vargas Hijo de Emilio Vargas Ahora sí la mataste ¿A quién? A tu mamá A tu mamá, pues, ¿a quién más? Ay, es el mejor entrenador que te pude conseguir Hizo maravillas con un montón de jugadores en todo el mundo Llámalo Decíle que va de mi parte Lo siento, pero no lo puedo aceptar ¿Cómo que no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A mí me encantaría seguir preparándote Te lo juro Pero no puedo, me tengo que regresar a Buenos Aires ¿Se va a Argentina? Esta misma noche Mire, yo puedo tratar de buscar la manera de conseguir más dinero Pero por favor no se vaya No, 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 no es por dinero No es por dinero Llámalo De verdad Es muy bueno, es el mejor Llámalo Ya averigüé Y es demasiado caro Y trabajando cinco turnos voy a poder pagarle a Giuseppe Ferrari Sí, vas a poder Lo vas a lograr, Walter Claro que lo vas a lograr Confía Vení Dale, dale Dale, dale Despedime de tu madre Cuídala Es una buena mujer Es alegre Es divertida Es simpática Tiene una sonrisa Tiene una sonrisa Y los ojitos de tu mamá Y tienen el... ¿Eh? Me... Vamos, adelante, ¿eh? Con todo Y ahora ¿De dónde voy a sacar dinero para esto? Bueno Rochito tenía razón Hay que luchar por nuestros derechos para que nos reconozcan como hijos Ay, qué poco me duró ser millonaria Pero bueno Voy a tener que seguir recurciándome, nomás ¿Qué me queda? ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ya lo suelo! ¿Dónde están los cincuenta loquitas? ¿Dónde están? Pero yo ya te pagué el otro día ¡No me pagaste! ¿No te acuerdas? Claro que sí Te di cincuenta soles ¿No te acuerdas? ¿Sí? Ya, perdón No avanzan más Ni vendiendo cien trabajos voy a conseguir el dinero que necesito Por las puras es Retírense En este momento Ya bastante daño han causado hoy Y tú Anda a buscar al albañil que te embarazó Pero que se han creído, por favor Cuando todos ellos son unos mafiosos Vienen a burlarse de mi familia Que tales frescos Pero no No hay forma Yo tengo que conseguir un abogado como sea No me voy a reír ¿Será cierto esto? Que papá tenía otra familia Y nosotros ni enterados Bueno Tal vez por eso me decía niño No se acordaba de mi nombre ¿Me aparezco a él? No O sí ¿Crees que debamos conocerlos? Tal vez son gente Normal Con educación Con sueños Sí, claro Sueñan con quitarnos la plata de mi papá Nuestro papá ¿Habrá sido diferente con ellos? No entiendo por qué haces esas preguntas Solo quiero saber ¿Los habrá querido más que a nosotros? No soy un egoísta A ti ni te importa que se haya muerto No podemos revivir a papá ¿Qué quieres? ¿Que sigamos llorando todo el tiempo? Dándole vueltas Claro que me duele que lo hayan matado Porque estoy segura de que lo mataron Explotaron su cago Por Dios No Dios No podemos revivir a papá Pero merecemos saber quién nos lo quitó ¿Qué dices? ¿Qué quieres? ¿Que nos maten a todos? Esto va a ser nuestro secreto Tenemos que saber quién mató a papá Maxi, para eso le pagan a Leopoldo Leopoldo es un sonso Si hubiera hecho bien su trabajo Papá estaría aquí ¿Quieres que juguemos a los espías Para lograr qué, ah? Dime Si no quieres ayudar, no ayudes Yo lo voy a resolver solo ¿Qué? 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 ¿Por qué? Esta desgracia nos egluta a todos En especial a una familia de bien Una familia que a solo horas de haberle dicho adiós a un ser querido Tuvo que ser destruida por una prensa criminal Este tipo de titulares, señores Son una lacra para este país Pero no está solo a Catalina No están solos, chicos No Aquí estoy yo Para defenderlos con mi vida Si es necesario ¿Por qué? ¿Por qué? La partida de Emilio me tiene destrozado Pero hoy atravesamos la era más complicada En la corporación Concha Emilio se fue de este mundo Sin poder defenderse Y sin poder limpiar su nombre El de los muchos que ayudaron a forjar Esta gran corporación Pero gracias a Dios Yo estoy listo para asumir esta responsabilidad Porque sé Sé que mi buen amigo Emilio Así lo hubiera querido Por ti, amigo Perdón, no puedo ser ¡Imbéciles! ¡Hasta nunca, Emilio querido! Ahora es el turno de Leopoldo Ramírez Azado Púdrete en el infierno, Emilio Púdrete Mira lo que hago Con lo que alguna vez fue tuyo ¡Mira! Esta oficina que muy pronto será mía Mira Mira tu alfombra ¡Pasad! ¡Pasad, Emilio! ¡Pasad! ¡Yulá! ¡Ejo! ¡Maldito desgraciado! Tantos años Enriqueciéndote a mis expensas Tantos años Usurpando mi lugar Disfrutando de lo que debió ser mío ¡Mí! ¡Oh! Esa carretera intercontinental Debería llevar mi nombre Y estar bien hecha ¡Pero no! ¡No, no, 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 no! El señor Quiso robar Robar sin medida Dejándome a mí Como si fuera un tonto Como si fuera un estúpido Arruinaste mi carrera política, Emilio Y lo que es peor ¡Sin repartir la torta! ¡Mal, mal, Emilio! ¡Mal, muy mal! Enhorabuena, te moriste Mi querido amigo Que tu alma ¡Vuele! ¡Arruinaste! ¡Ah!